Ya, aquí estamos nuevamente en el juego. Recuerdo que bueno, vamos a seguir jugando Resident Evil 7 Estoy listo para continuar, estamos en el segundo episodio ¿Quieres cargar los datos más recientes? Sí La esperanza de escapar. Gracias el de Jägeren recibe otra llamada de Soul Dice que es posible salir por el salón principal, aunque antes tendrá que llegar allí Ya, pues habíamos llegado acá. Me acuerdo que había un pago, no sé, un ayudante que no... ¿Cómo se llama? No había encontrado por una ventana. Ahí está. Llevamos una hora diez minutos jugando Y ya había encontrado varias cositas. Y vamos a seguir avanzando a ver qué nos encontramos Me habían dicho que tenía que llegar, supuestamente, al garage Entonces ya salgo ahí, vengo para acá y ya, para acá, a este lado Veamos con qué nos encontramos. Voy a ir cerrando las puertas, no quiero mirar para ninguna parte No me quiero cagar de miedo. De hecho, prendí las luces porque... Paso rollo, no. Es capaz que... Vamos a escapar de alguien Bueno, aquí había aparecido el famoso carabinero Que nos dijo que fuéramos al garage Bueno, por acá se va el garage El garage está como acá abajo Ay, qué miedo. Ya, vamos Ya, me imagino que eso se tendrá que cortar, a ver Ya, bien Y con esto abriremos eso Bien Sí Ahí está nuestro amigo que nos dijo que fuera un payabo Paso auto y ahí está mi auto Eh, tenemos que salir de aquí Eh, antes tiene que decirme ¿Qué hace aquí a estas horas? ¿Yo? ¿Y usted? Es mi trabajo ¿Por qué no me dice la verdad? ¡Respóndame ya! Aunque se lo cuente, no me creería Inténtelo Eh, sube la puerta ¡Espera! 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 ¡No! ¡A la mierda! ¡Voy a matar a un... ¡Ah! Dale viejo mierda ¡No necesito ni una pistola! ¡Ah! ¡No! ¿Tienes bañarme? ¡Ah! ¿Cómo elijo la pistola? Ya partimos mal hueván Es verdad que no tengo pistola, tengo esta pluma toda ordinaria. A ver... Muere, muere. Oh, corazón. Está muriendo el viejo. ¡Aaah! Dale, ponés color. ¿Qué le ponía ahí? Con un hachazo de esos ya había muerto. ¿A dónde te crees que vas, hijo? No tienen nada así como para... Combinar objetos. Esto. Ya ven el coche. ¡Oh! Ah, weá, weá. Ah, pero Paco no tenía una pistola, man. Ahí hay una pistola. Ya, listo. Ya rompe todo ahí. Ahí hay color. Puta, weá, weá. Quiero curarme. Vamos a combinar este. No, no es el momento de combinar porque viene el viejo. Ya, muy bien. Ahora sí, puh. Muerte, puh. Muerte, puh. ¡Golito coche! Me dejas dar la vuelta. ¡Ay, weón! El viejo tiene como súper fuerza, weón. ¿Qué onda? Mejor que empieces a correr Ah, saltó loco Ya, que onda No Como mato al viejo, weón Tan duro el, weón ¿A quién? Vaya joder Se murió Guay, mejor me salvo de acá Ay, weón, tómate algo No, sale Déjame pasar Ay, menos mal Se quemó, weón Una moto Buena Lo más probable es que se pare, weón Ya, y a ver, tenemos algo para sanarnos, nada Antigua, tenemos llaves de coche, las llaves de tu coche se te deben de haber caído durante la pelea en el ático ¿Qué más? Bueno, no tiene nada acá, goto Medicamento normal Combinar, combinar, examinar, descartar Ya, prefiero estar sano Ok, ¿y cómo salgo de acá ahora? Más medicamento normal Toga Rueda El auto que se fue a la mierda A ver, eh, ¿dónde voy? Radio Yo ocuparía el radio y llamaría María gente, va a pedir ayuda, no sé Bueno, a ver Me devuelvo, entonces Hay una escalera Ah, la weón, viejo de mierda Un momento, chaval Estás a punto de ver algo maravilloso Joder Ya, chau ¿Qué hay aquí? Munición de escopeta Esa lámina me tengo que Para colocarla en la puerta principal Para poder salir No hay nada más por acá arriba Está la moto ¿Qué es el verde? Ah, mira tú Debería estar en mi inventario Ahí está Una estatua de metal Que parece un buey sin cabeza Entonces tenemos la estatua Ah, de metal Ah, todavía queda el hermano Y la hermana Y la vieja esa Me tiene que ver que la vieja Es la más difícil Igual vamos a dejar abierto acá Por si es que rascar Acá está Emma Voy a dejar las puertas abiertas Arma Andro Y hasta sin bala Bien Vamos a la corta pluma Parón Parón 30 delgado Con 20 Torba Acá 50 carnosos Salteados ¿Qué onda está Esto es como que preparan gente Para comer Una chera Ya Vamos Ya Aquí está acá abajo Esperemos que No haya más sorpresas Esta parte se parece Como a la del Silent Hill No Que Vayan a sacar Ahí colocaremos el Vive Ya ¿Y ahora? Salón principal Salón principal Salón principal Teléfono Son Son fan de estos monitos Esto es bueno Shot me Shot me Disparame Vamos con la cagué Tiene que disparar Balas ¿Qué hay acá dentro? Pólvora Un bolsito Ah Moneda antigua Es una moneda antigua Pólvora Esa Se��lt got mal Þ Cat Tiene que Un cancerbero Tengo tres cabezas de perro ¿Por qué estoy cachando? Lo siento, pero está muerto Puede que incluso lo consigas ¿Qué? ¿Conseguir qué? Necesito que hagas algo, pero ahora no puedo explicártelo Necesitarás una especie de llave, pero antes salte a la casa Vale Te llamaré La puerta acuática llena de escorpiones Tampoco se pueden usar las nenas de acá ¿Cállate el auto? ¿Servirán las llaves? Céndolo Más de 20 desaparecidos todavía Capitán Howell de la Policía Estatal Ha comunicado a los medios Que han comenzado la búsqueda de Helen Midkiff Una estudiante universitaria de Carolina del Norte Que se encontraba de viaje por Luciana No se tienen noticias de la señorita Midkiff Desde la noche del 29 Los últimos dos años se han multiplicado los informes de personas desaparecidas en el sur de Luciana La mayoría de los desaparecidos son turistas o vagabundos Se piensa que al menos 20 personas han desaparecido hasta la fecha La policía sospecha que los hechos son de naturaleza criminal Y que existe una conexión entre ellos Las autoridades planean intensificar la interrogación de los habitantes del lugar Así como el incremento del número de aulas Alisa Ascroft Las news Son las news Mira estas buenas tenían como una sala de estar acá O sea una sala de cine A ver A ver Silueta Esta hueá A ver veamos Péndulo a ver Miren que hay que colocar la imagen de un pájaro Oh y esto Living room Living room Ah claro Está en el living Sky hunter Cazador del cielo Una pintura llamada Cazador del cielo Es un perro mirando hacia arriba Y ladrando No se va a poder que buscar hueá entonces Chips Nada acá Lo visto no hay nada más que encontrar acá A ver No se rompe Corta la luz A ver ¿Qué hay acá? Rapatitos Soldier Le saqué las escopetas Muy bien Tengo cartuchos de escopeta Creo que ahí cargamos Una bala Una bala Pero Seguir con la corta La bala escopeta la vamos a guardar para algo más peligroso Puta la hueá Me encerraron Puta la hueá Ah o sea saco la escopeta y la hueá se cierra Linda la hueá Te pongo otra cosa a ver ¿Qué podría hacer? ¿Qué podría hacer? Onda te cambio esto por esto Es como un específico sistema Escopeta ¿Qué te puedo hacer? El péndulo Está la escopeta Toma tu hueá escopeta De una manera la irá a conseguir Tal vez que buscar algo parecido a una escopeta para poder cambiarse ¿Qué onda? Esta hueá Fluido químico Combinar objetos Combinamos la hierba Con Ahí tenemos dos Vamos a la izquierda Pегaleame No, es que no me hagas Evelyn Dos De mayó Dos Cu peł Tu Cuau Un Nada. Wtf. Acá primero hasta de las comasadas. Ahora va. Bien, tico. Estás lojando. Le gusta algo del fútbol americano. Para mí me dicen que le gusta el fútbol americano al... ...pendejo... ...hijo de estos hueones, loco. Me preocupa el mar. ¿Estás despierta? Voy a matar. No la ataca. Ay, ¿en qué casa ocupan estos cuadros tan tétricos? Ya, pasemos rápido. No sé por qué que voy. ¿Por qué es tan largo el vacío? Cordelí. Lo mejor es el hobby del padre. Yo creo que era más del pendejo que el padre. Adentro, nada que sacar. No. 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 Dale. No. 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 Bueno, ahí tenemos una cabeza. Igual le iría a poner al tiro abajo. Luego, las noticias dicen que se acerca una tormenta. Ya la última vez que tuve que limpiar los destrozos, ya hace unos años me rompí la espalda. Supongo que ha llegado la hora de reforzar las ventanas y apuntarla al tejado. A lo mejor le pido a Lucas que me ayude. Lucas, finalmente he conseguido drenar el agua, la casa está bien, pero la antigua ha sufrido mucho daño. Le está dando el coñazo con no sé qué barco enorme que se ha estancado en el pantano. Si es verdad, mejor será informar a la parroquia. Debe haberlo mañana. Un barco estancado en un pantano. ¿Para qué me hacen sacar estas tapas y hacer todas estas weas? Miren, todas esas weas suenan. Sonidos que asustan. Me hacen sacar weas que no sirven, ni sirven, weas. Acá... Esas ventanas, weas, no tienen ni ganas de mirarlas. Lo que yo voy a hacer ahora... Mira una mesa, ¿eh? ¿Se podrán botar al sol? Pero acá hay un taco, el taco tal vez se pueda tomar y pasárselo al soltado y así tengo la escopeta. Marguerite, saca al hippie de la mierda ese que cogimos del salón y llégalo al área de procesado, weah. ¿Cuál mierda? Moneda antigua. ¿Cuál mierda? Moneda antigua. Joder, talero antiguo. Galletas, no sé. ¿Hay otra escopeta? Hay una escopeta en las aires. Carro, taco. Ya, vamos a ir a colocar la... ¿Qué onda acá? Ah, aquí están las escaleras. ¿Se podrá tirar uno por acá o no? A ver. Ah, bueno. Voy a bajar la primera... Ah, ya sé. Ya volvimos al principio. Vamos a ir al salón principal. Vamos a ir a colocar... Vamos a ir a colocar... La... La... La cabeza de perro. Faltan dos KS de perro más. Viendo acá... Cuentando acá, las otras dos cabezas de perro, estábamos coletados. ya la me sepulcro si acá no hemos venido es sin abrir si no pasa nada y salvó va a salir un hueón de ahí viene a salir taxilidad está acá y no podemos prender nada para la caga del paño otra moneda antigua para que sirven las monedas antiguas voy a ver una moneda vieja conmemorativa munición de pistola ahora algo me estoy pasando porque parece que me va a pasar algo malo es mi sombra van a tener miedo a mi sombra estatua de madera estatua de madera estatua de madera para que sirve la estatua de madera para ponerla en alguna parte es la hostia te aseguro que es mejor que morir mi pequeña nos ha bendecido y siempre llevo este regalo conmigo ay que onda ahora la familia solo es parte de su bendición lo que el resumen significa que viejo culado camina más rápido y se podrá matar el hueón no sé si hueón te va a tener aquí como loco tal vez puedo cambiar la pistola a dónde te crees que vas hijo pégame 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 oye por qué tengo miedo a que me sigan hueón soy un anciano hijo no puedes con un anciano no menos con un hueón que no se muere nunca se acabó chico como que el viejo camina más rápido muérete ya mátame maldito y ahora se va a parar el agua ¿cierto? esta hueá saca el hiki de mierda hijo de mierda me carga cuando me siguen en los juegos hueón encima ahora no tengo bala sin coma la hueá ¿para qué sirve la estatua? a ver ¿para qué sirve la estatua? pegamos el video a ver qué onda mientras el viejo está muerto cachemos qué onda eh julio Mia Winters la santidad si encuentras esto sé que no puedo esperar mucho de ti notas lo ocurrido de lo que hice pero solo quiero que sepas que no era yo yo no no sé lo que pasó tengo tantas cosas que explicar ahí estás nos has dado un susto de muerte jovencita no puedo dejar que vuelva a cogerme hay juegos que te siguen bueno estoy jugando yo ahora me pueden matar en el video ¿no? Dana ay weón no sé para dónde voy pero voy ya por la mierda ay que lata que te sigan voy a llegar a soñar con esto ay la wea en coma me van a pillar no sé obviamente que mi instinto ay que hay acá esta casa esta casa ha visto más batallas de las que te imaginas no sabes no lo he visto o es ya y para dónde voy por la cresta ya mátame vieja no sé qué onda weón de aquí estoy ya a ver qué querí weón no te muevas no te muevas no 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 ahora ¡Hola! ¿Y cómo me defiendo, weón? Persecución de Margaret. Busca un escondito para evitar enfrentarte a ella. Ay, la wea desesperante. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ha sido una chica mala! Ya entonces, oíla, wea. Ya mátame, weón, ya, mátame. Si no lo entiendes. O es que... ¿Dónde me escondo vos? Si para allá no se pueden ir. ¿Qué es lo que tú y yo estáis tramando? Sé que sois cobrines. ¿Crees que no sé lo que queréis hacer con ese chico, Ethan? ¿Esta, wea, es un lanzallama? ¿A dónde voy, weón? No, no, no vengas aquí. O sea, entonces... Tó-todos saben que esto es lo que hay que hacer, weón. Eh no, está cerrado acá, wey ¿Y para dónde es la wey entonces? Voy a alimentar a mis pequeños contigo y a fertilizar el jardín con tus restos Puta, la wey ahora va a venir para acá, wey Abrimos nuestro hogar, abrimos nuestros corazones Apúrate, po ¿Y qué haces tú? No puedo tomar nada, wey Palo, wey Quiero abrir esa puerta y yo pueda pasar para allá cuando ya se devuelva Tal vez hay que esperar que se vaya Tal vez ya se devuelve, deja un rato la puerta abierta y yo puedo pasar para allá Tal vez no Esta wey tengo que buscarle la forma quizá A ver ahí ¿Por qué hay que hacer la sombra? No estoy haciendo, ni siquiera sé qué estoy haciendo Ahí parece una araña Ahí, que está ahí 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 Sí Vea ¿Está para acá? Vamos a perder Ahí Buena Aprendí a cómo se abren las puertas Oye, pero veamos que onda esta cuestión que está acá afuera, wey, no la puedo tomar A ver si la he roto por alguna parte, para acá, no tiene nada escondido ni una wey, aparece un lanzallama, un arma ya Bien Tanto rankeo Apuesto que la wey me hace que es por ahí todo apretado, wey Ay, va a salir por ahí, estoy seguro Por arriba O sea, yo haría eso Ni trato de no meter río sabiendo que no van a aguantar, está como predestinada que funcione de tal manera Ella te quiere, quiere que seamos una familia, maldita sea Tú, tú Todo lo que te pedimos es que aceptes un puto regalo Vamos Que no me vaya a pillar esta weona Abrazanos Hay muchos enigmas por resolver y no me estás prestando atención ¿Crees que la pequeña Ellie va a tolerar tus tonterías para siempre, porra? Estoy harta de jugar contigo ¿Me oyes? ¿Me oyes? ¿Me oyes? Tendré que correr para allá mientras la weona viene para acá, ¿o no? ¿Qué mierda le pasa, weón? Tiene como... Nostaldo Tiene las mismas manos que el hombre Ya, chao, me voy No, 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 no Ni se te ocurra ignorar tu parte de la culpa Por ahí no hay salida, señorita ¿Me cacho que viene para acá? La otra gaya dijo que... Parece ser parte de algún tipo de... Maquinaria ¿A dónde crees que vas? ¡Aaah! 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 ¡Ya me tienen chato! ¡Me cargo cuando me siguen! ¡Aaah! 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 ¡Vamos! ¡Aaah! 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 puede usarse para crear balas, mirenla con fluido químico para crear munición de fruto pero no lo que es, es algún reloj a ver, claro a la altura yo creo que ya se le ha bioquímico crear balas igual es como un poco absurdo estar gastando balas con el viejo se puede pelear esta huella, que onda voy que onda, ahí esta la vieja huea, se trasladó claro, la vieja entra y yo me quedo afuera caer alguna fomentara ahí ah, pero acuérdense que la figura con la sombra abajo había una huella que era muy parecida que era como jugar con una sombra entonces vamos a ir para allá ahi se paró el viejo huea clara ala ala huea el hueón va a caer del techo así va a romper toda la huea, cachai lo más probable, va a fastidiar un rato, va a tener que volver a abrir con un hueón acá vamos a hacer la figurita acá ah, la estatua tal vez esa estatua una estatua extraña hecha de madre más probable sea para hacer el pajarraco, va a ver efectivamente ahí esta la nueva puerta que hay hunter, que bueno el sistema de como abrir las puertas ¿quien construyó esto? yo, popi tal vez ella no se como estoy de esa luga todo y amarillo, no? a ver, cachai un reloj estoy como hasta la mitad, vamos a tomar un bueno yo ahí no 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 ¡Suscríbete! ¡Pena, vacas! Vamos a hacer algo, vamos a pausar un poco la grabación Porque... Apenas un poco Continúemos ya Ya va, se pide al baño por la cara Psycho estimulante Déjenme cachar a la cosa ¡Fuego! Ya paremos acá un rato entonces Vamos a parar la grabación acá Para continuar Una tercera parte Que necesito ir urgentemente al baño ¡Fuego! 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 ¡Fuego!